Siendo mejores, hemos tenido el palo de Rodrigo. Rodrigo ha marcado otro gol, de hecho. Y la República Checa ha llegado una vez, ganándole la espalda a Jordi Alba y buscando el centro para Patrick Sik, que ha marcado. Un segundo gol nos haría seguridad, confianza, para llegar al Mundial. Rodrigo. Rodrigo, que yo no lo estaba... no lo había convocado. Creo que es la primera vez que convoca a Rodrigo y creo que de aquí ya no se va a mover. No me voy a fijar tanto en las valoraciones y en lo que me pueden aportar los jugadores después. Porque Gerard Moreno, sí, puede estar bien, pero Rodrigo es un jugador muy rápido, se mueve bien fuera del área y en dos partidos no ha marcado dos goles. Y dos goles que nos van a llevar al Mundial. Ramos, jugando con Miquel Ollarzabal, abriendo para Grimaldo, que tiene mi instrucción de quedarse atrás. O sea, ya está, atrás. Luis Alberto. Busca Busquets. Tocando para Tiago. Muy solo Tiago deja el balón para Rodrigo, no va a llegar Rodrigo. Y ya saca la defensa de la República Checa, que quiere salir rápido al contraataque. Como toca la República Checa, ¿no? Como ha tocado ahí la República Checa, tío. Vale. Cambios. Cambios, 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 cambios. Pues. Rodrigo anda bastante cansado, también Luis Alberto. Podría sacar a Koke. Y retrasar esta posición. Podría sacar a Geray, que no ha tenido minutos. Y le da liderazgo a Koke. ¿Koke tiene liderazgo? Sí. ¿Alguien más? Aparte de Koke. Por saberlo, porque... Si tenemos dudas de a quién convocar en el Mundial... Pues hombre, a Koke lo voy a convocar porque tiene ese rasgo de liderazgo que solo tiene seleccionados. Koke es un jugador interesante para convocar, ya solo por eso. Y el último cambio, no sé si sacar a Ferran, no sé si... Sí, venga, vamos a sacar a Ferran. Esta vez por derecha. A Koke le vamos a decir que espera el rechace, ataque equilibrado y que él tenga libertad de movimientos por aquí. Igual que a Thiago vaya. Y a Ferran que tiene. Vale. Todo correcto. Para estos últimos minutos de partido. Juega Geray con Thiago. El empate nos vale, pero... Deberíamos intentar conseguir un segundo gol. Qué buen... Oh, qué combinación, de verdad. Qué combinación ahí. Entre Thiago, Koke... Creo que ha sido Rodrigo... No sé si... Si Ferran también ha intervenido en la jugada. Combinación rapidísima que ha acabado con el segundo gol de Koke. Que ha entrado por estos últimos minutos. Y que ha sido decisivo. Decesivo Koke. Y yo que me alegro por él. Sin duda. Juega la República Checa. Que juegue y que juegue. Que necesita dos goles para echarme. Bloquea bien la defensa y salimos ahora. Thiago, tocando para Rodrigo este con Busquets. Abriendo ahora... El mario hermoso era. No, Pau. Pau Torres. Busquets con Thiago. Thiago dentro del área. Uf. Uy, ya estaba buscando yo creo a Mikel que estaba entrando solísimo. Solísimo estaba entrando Mikel. Lo ya estaba para hacer el tercero. Va a ser la última. Sale balón fuera. Minuto 90 de partido. Vamos a conseguir ganar a la República Checa. Y después de una fase de clasificación muy complicada. En la que hemos conseguido resultados muy lamentables. Vamos a acabar llegando al Mundial de Qatar 2022. Que aquí, pues no sé si va a ser en Qatar. Ya veremos los estadios cuando lleguemos al Mundial. Pero casi seguro que no va a ser en Qatar. Vale. Vamos a ver quién se ha clasificado. No sé si puedo ver el resto de grupos o solo puedo ver el mío. No sé si puedo ver ya algo del Mundial. O todavía no. Clasificación no. De momento solo puedo ver la clasificación. Y solo nuestro grupo. En el que hemos acabado siendo primeros. Hemos acabado primeros del grupo, tío. Por encima de Suiza. Suiza que ha empatado la última jornada contra Hungría. Y nosotros que hemos sumado finalmente 20 puntos. Dos empates y dos derrotas. Hemos hecho una mala fase de clasificación. Pero hemos acabado siendo primeros. Y desde aquí, pues... Línea ascendente, espero. Hasta llegar al Mundial. Nos queda el parón de selecciones de octubre. Que ya aquí vienen amistosos. Vemos contra México y Bulgaria. Por aquí Nueva Zelanda y México de nuevo. Y el último de marzo. Antes del Mundial. Donde tendremos dos partidos contra Rumanía y Perú. No me gusta no tener amistosos contra selecciones top. Porque contra selecciones top es donde vemos el nivel. De estos partidos, os interesaría ver algunos en simulación visual. Realmente, si queremos ganar el Mundial, deberíamos verlos casi todos en simulación visual. Porque hay muy pocos partidos con la selección. Después de estos dos, quedan cuatro en los parones de octubre y noviembre. Y dos más en marzo. Deberíamos ir viéndolos todos. Para ver cómo funciona la selección. Qué jugadores pueden ser interesantes. Qué esquema. Asensio de media punta o de extremo derecho. Ferran igual por delante de Portu. O ya al Zabal igual partiendo desde derecha. O incluso de media punta también ven que lleva al Zabal. O de delantero centro. Es que hay muchas alternativas. Hay muchas opciones. Y realmente estoy que ir viéndolo en simulación visual. Que es como vamos a ver después del Mundial. Pero bueno. Empieza la Champions. Y eso quiere decir que también empiezan las semanas de más de un partido. Es la cuarta jornada de la Liga. En los dos primeros estuvimos muy mal. En el tercero claramente mejoramos. Ganando 0-3 a la Real Sociedad. Y ahora nos vamos a enfrentar a Sevilla antes de debutar en la Champions contra la Esparta de Moscú. ¿Es importante ver la Champions? Sí. Pero no es menos importante este porque hemos empezado muy mal en Liga. Y no ganar este partido... Nos dejarían en una situación... Mal. Realmente mal. Así que vamos a intentar hacer algún cambio. Vamos a ver cómo han vuelto los jugadores del parón. Y si hay que hacer algún cambio. Igual toca. ¿Quién eres tú? Ah, Roberto Rivera. Este es el bueno. No sube de media con el cambio de posición. Bueno. Podría pasar. Podría pasar que no subiese de media. Le vamos a poner este entrenamiento. Y que suba su rendimiento defensivo. Y no hay nadie más. ¿No? Pues Real Madrid-Sevilla. En el Bernabéu. Primero vamos a mirar el tema Canstancio. Cómo vienen los jugadores. Pero parece que están todos bien. Valverde está en 98. Un poco más cansado. Valverde que ha llegado a 90 de media. Alshara ha subido. Alshara ha subido. También ha subido. Fede Valverde. Creo que son los dos únicos. Al menos en los titulares. Vale, pues. Quitamos a Valverde. ¿O qué? Pero es que Valverde tiene 97 de resistencia. Venga, vamos a quitar a Fede Valverde. Vamos a poner a... No. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, voy a sacar a los titulares. Pues sí, voy a sacar a los titulares. Porque venimos en una mala racha. Vamos a intentar darle continuidad a este 11. Y vamos a ver si los resultados. Siguen dándose bien. Como contra la Real. O si lo de la Real ha sido una excepción. Y con esto no nos da. Vamos a insistir en este 11. Y si hay que hacer cambios. Los hacemos contra la Esparta de Moscú. Que es un rival de menor nivel. Real Madrid-Sevilla en el Bernabéu. Ojo, viene el partido corto, eh. ¿Quién de los que comentan no es sub ahora? A The Darkhost se le acabó la suscripción. David Rubio 2 también es un... Un gran seguidor. Siempre está muy activo con el chat. Juega la bola Rafael Varane con Martín Odegaard. Odegaard... Que pierde. Lo de que Odegaard pierde se está repitiendo demasiado. Lo de Odegaard pierde se está repitiendo mucho más de lo que a mí me gustaría. Ojo, ese balón a la espalda de Carvajal. Pasa atrás. No sé quién era. Creo que era Rakitic. Ha tocado con Ocampos. Ocampos con Idrissi. Ese balón que le ha acabado... Llegando a Thibaut Courtois. Varane el arco para Mbappé. Perdemos el balón. Perfecto. Maravilloso. Juega el Sevilla. Juega Iván Rakitic. Juega con el número 11. ¿Quién es el 11? Pensaba que le había hecho penalti. Es un hit. ¿Qué estamos haciendo? Por favor, Courtois. ¿Quieres dejar de regalar el balón? Munir. Munir que toca para Joan Jordán, creo que es. Ocampos ahora. Vale, pierde Ocampos. Y vamos a ver si salimos ahora en condiciones. Se la lleva a Mbendilla. Palo largo para Hazard. Hazard. Se ofrece atrás Casemiro. Casemiro deja para Haaland. Haaland con Mbappé. Corta la defensa. Y es Korn. Que va a poner el en Hazard. No llega nadie al primer palo. Balón para Martín Odegaard. Deja para Valverde. Valverde dentro del área. Busca el espacio. Pierde Valverde. Recupera a Kamez. Casemiro deja para Hazard. No lo que Casemiro. Casemiro por Odegaard. Y Odegaard. Y por fin aparece. Martín Odegaard. Martín Cho. Martín Cho apareció. Y marcó el primer. No sé si es el primero de la temporada de Odegaard. Creo que sí. Y el primero de este partido contra el Sevilla. Buen rival de Sevilla. Buen rival de Sevilla que tiene una pareja de centrales que nada tiene que ver con la Real. ¡Halan! Por fin lo vince. El dúo noruego. El dúo noruego apareció en el partido contra el Sevilla, tío. Gracias. Gracias. El dúo noruego, tío. Landito, dúo noruego. Mira que tenía yo confianza en ellos, eh. Se ha costado. Pero mira, en este partido contra el Sevilla han aparecido los dos. Los dos han aparecido. Ojo de Ligia. Ha salido ahí de posición. Se ha quedado a cubrir el leva al verde. Ahora sí lo ha hecho bien. Es una sección ahí defensiva. Corta Casemiro. Se la lleva a Mbappé. Mbappé que toca para Casemiro. Casemiro de nuevo con Kylian Mbappé. Deja para Martín Odegaard. Odegaard que encuentra muy bien a Dani Carvajal. Entrando desde derecha. Pone centro. No centro. No centro. Pero seguía la jugada y Mendy se había plantado en el área. Pero no ha tirado, tío. Es falta tirar muchas veces. Demasiadas. Ataca el Sevilla. Joan Jordán. Cono campos. Deja para Joan Jordán. Este contra el Iich. Atrás. Para Mauro Arambarría. Acaba la primera parte. Dos a cero. Perfecto. ¿Qué ha pasado por ahí? Estáis hablando por ahí. No sé qué está pasando. Parece que está habiendo ahí una lucha por Onsu. Yo contento con que sea su... Cualquiera de los dos, eh. O los dos, ya, si os animáis. Vamos a la segunda parte. Intentaré hacer los cambios pronto, si veo que seguimos así ganando. Para reservar de cara al partido contra la Esparta de Moscú. Se la lleva Martín Odegaard. Odegaard tiene que retroceder porque estaba muy solo. Balón de del Iich para... Dentro de la alejada. Se va el defensor. Ahora deja para Odegaard y sale el rabono. El que podría haber sido el tercero. Azar, que la va a poner. Alguien al remate. No, no me extraña. Carvajal deja para Odegaard. Odegaard con Casemiro. Casemiro de nuevo para Martín. Odegaard a punto de llegar a ese pase de Casemiro. Pero se lo ha llevado el Sevilla. Que ataca ya con Ivan Rakitic. Deja para Munir. Este con Arambarría y Joan Jordán. Le llega el rechazo a Arambarría. Jordán con Munir. Atrás Arambarría de nuevo. Deja para Joan Jordán. Este con Suso. Atrás Escudero. Escudero. Escudero que la aguanta. Bueno. Mientras tú la aguantas y haces ahí lo que quieras. Yo voy a hacer cambios. Yo voy a hacer cambios para este partido. Voy a dejar a Odegaard porque Odegaard está haciendo el mejor partido seguramente desde que... Desde que está en el equipo. Desde que ha comenzado la temporada. Seguramente es el mejor partido que está haciendo. No sé si quitará por el cansancio a Rafael Varane. Sí, creo que voy a quitar a Varane. Y voy a sacar a Militao. Y después arriba de resistencia. Pues ahora no va muy allá de... No va muy allá de resistencia. Así que lo voy a quitar. Voy a sacar a Asensio de extremo. Voy a sacar a Marco Asensio de extremo. Voy a poner a Mbappé en punta. Y me gustaría sacar a Vinicius. Que no está jugando apenas. Voy a sacar a Vinicius. Asar. Toma tu descansito. Anda. Vinicius, tirame diagonales. Anda. Tirame diagonales. Desmárcate. Asensio. Sí. Libertad de movimientos. Bueno. Que venga un poco aquí a referencia. A recibir. Y Mbappé queda en el centro. Y tirada desmarqués al espacio. Vale. Pues. Vinicius, Mbappé y Marco Asensio. Va a ser el tridente. Para este final del partido. Y Odegaard que está haciendo un gran partido. Seguramente. No. Seguramente no. Seguro. Es el mejor partido. Ese que ha comenzado la temporada. Yo voy a dar continuidad. Y voy a dejar que acabe los 90 minutos. Valverde. Valor largo para Haaland. Quedaleza para Mendy. No sé por qué no ha seguido Haaland. Toca tras Casemiro. Yo no, Odegaard. Odegaard deja para Kylian Mbappé. Mbappé que va a perder. Ese balón. Y yo que he dicho que quería hacer los cambios pronto. Pero claro. Si el balón no sale fuera. O entro ya a jugar el partido. O. O no se hace los cambios. Bueno. Sigue jugando Sevilla. Recupera Carabajal. De Zamatais Elif para Courtois. Y vuelto a empezar ahora con Rafael Varane. Abriendo para Mendy. Este con Hazard. Hazard devuelve a Mendy. De nuevo Hazard. Buen balón al espacio ahora de Varane para Mendy. Esa conexión francesa. A Mendy dentro del área. A Mendy. Acaba perdiendo. Y estamos en el minuto 85. Al final ni se hacen los cambios. Al final ni se hacen los cambios, tío. Ataca de Sevilla. Corta a Mendy. Minuto 89 del partido. Se hacen los cambios. A buenas horas. Ya ves tú que descanso le vas a ganar a los jugadores estos sacando los tres minutos antes. Y qué oportunidad va a tener Vinicius. Que no ha tenido tiempo de nada. Lo bueno. Hemos ganado partido 2-0. Y es lo importante. Es lo importante porque veníamos jugando mal. Y ahora de repente pues hemos hecho un par de partidos muy buenos. Hola, ¿qué tal? Me pongo en pantalla completa. Porque la webpa pues mete una cinemática en copyright. Aquí en Twitch no creo que afecte ese copyright. Pero después para resuelto a YouTube sí. Y está feo. Está muy feo. Bueno. Bueno. ¿Qué tal? Eh, Jerry Tess. ¿Quién me está liando en el chat, tío? Eh, Jerry Tess. ¿Quién me está liando en el chat? A ver, Alan. ¿Qué pasa? Quería darle las gracias por dejarme demostrar lo que puedo aportar. Me siento preparado para jugar con más regularidad. Así que espero que me tenga en cuenta para los próximos partidos. Sí, bueno. Has estado bien en el partido contra Sevilla. Has tenido una y la has marcado. Eso es lo que se pide al delantero. Que tenga una y no la falle. Es lo que ha tenido Alan y ha marcado. Francisco Fuiro, sí, eh. A Fluminense. Al Brasil he irado. Pues nada. Pues al Brasil he irado de fiesta. Nosotros tenemos un partido contra el Sparta de Moscú. Lo vamos a ver en simulación visual, por supuesto. Porque es el debut en la Champions esta temporada. Tengo muchas esperanzas depositadas en la Champions. Y vamos a ver. Yo creo que el grupo lo vamos a pasar fácil. Más fácil que el del año pasado. Que podríamos haber incluso llegado a la Europa League. Tuvimos resultados peligrosos. Los grupos los hemos visto antes. Es de Dark Ghost. Lo vimos antes. Los hemos visto ya los grupos. No voy a volver a repasarlo. Vale, porque es mucho tiempo. Cuando lo resubas a YouTube lo podrás ver. O si te suscribes aquí al canal de Twitch. Pues podrás darle para atrás al directo y verlo. Yo voy a mirar el once. Vamos a mirar el tema cansancios. Pero yo creo que vamos bien, eh. La temporada acaba de comenzar. Vamos bien de cansancios. Si acaso voy a quitar a Dani Carvajal. Vamos a sacar a Álvaro Rodrigo Fola. Que no ha jugado demasiado. Vamos a dar la oportunidad a Eder Militado. Vamos a dar la oportunidad a Eder Militado. Como lateral. Como central, perdón. En lugar de Matais de Ligue. Y yo creo que así nos vamos a quedar. Para el banquillo voy a convocar a Fernandinho. Creo que voy a convocar a Leon Goretzka. A Eduardo Camavinga, perdón. Y creo que así nos vamos a quedar. ¿Quién se ha quedado en el equipo al final? Ceballos se ha quedado en plantilla. Joder. Ceballos se ha quedado en plantilla, tío. Guava, Iquituka también se ha quedado en plantilla. Es que esto de las ofertas, tío. Y se han quedado muchos de... Los canteranos se han quedado casi todos. Bueno. Es lo que hay. Yo no puedo hacer magia. Vamos a por el partido contra el Spartan de Moscú. Simulamos. Y a la regaña. ¡Ojo! ¡Ojo! Daid Rubio es un nuevo suscriptor. Muchas gracias, Deritex, por esa suscripción. Y bueno, pues Daid Rubio y Darkhost se la estaban disputando. Finalmente se la ha llevado ahí Rubio 2. Bueno, de Darkhost ya fuiste suscriptor regalado una vez. Ahora pues le ha tocado a otro. Tío, al final la suscripción no es tan cara, tío. No tenéis Amazon Prime, de verdad. Amazon Prime, sabéis que podéis coger un mes gratis, ¿no? De hecho, yo he cogido el mes gratis a Amazon Prime y me he suscrito a mi canal. Os podéis hacer una cuenta de Amazon, pillar el mes gratis de Amazon Prime. Y suscribirlos aquí al canal, tío. Ojo el Spartan que me haría, ¿eh? Ojo el Spartan. Vale, no va a Fede Valverde. Y la tiene ahora Martín Odegaard. Buscando a Haaland, de nuevo Martín Odegaard. Tocando atrás para Militao. ¿Qué le ha pasado a Militao? Valverde, jugando para Casemiro. Casemiro que busca en Mappé. Toca de primeras para Haaland. Para él con el Mappé. Y gol de Kylian en Mappé en esa conexión con Erling Haaland. Gol de Kylian en Mappé. Gol en la Champions, el primero en esta temporada. Perfecto, tío. Perfecto. Juega el Spartan de Moscú. No sé quién es este. No sé quién es solo jugar el Spartan. Conozco a Zovny y a Kokorin en punta. El resto no sé quiénes son. Hazard. Que toca para Valverde. Atrás con Casemiro. Este con Odegaard. Odegaard que encuentra a Haaland por dentro. Que viene esa conexión noruega. Ha fallado Haaland. No sé si ha rechazado un portero. No sé qué ha pasado. Casemiro con Valverde. Valverde intentaba filtrar para Haaland. Ahora sí. Haaland, segunda. Y Haaland que marque ahí al segundo. Ojo que Haaland. Que Haaland, perdón. Empieza a coger ritmo. Empieza a coger ritmo anotador. No sé si la de antes la ha fallado. No sé si no le ha dado tiempo ni siquiera de tirar. Y ha despejado el portero. Pero bueno, en esta ya ha marcado. Deja su gol. Deja su asistencia también a Mbappé. En esa pared que han tirado antes. Haaland empieza a ser decisivo. ¡Azhar! Que deja para Fernand Mendy. Con todo el carril para subir. Va a llegar a la línea de fondo. Mendy que entra dentro del área. Le han hecho penalti. Sí, le han hecho penalti. Le han hecho penalti al disparo. Eden Hazard. Hazard al penalti. Penalti es 85. Sí, me ha parecido el 84 Haaland. Sí. Pues nada. Al penalti. Eden Hazard. Eden Hazard. Al penalti. Y al gol. 0-3 contra la Esparta de Moscú. Hemos empezado a carburar, eh. Hemos empezado a carburar. Y eso me gusta, eh. Hemos empezado a carburar. Ha marcado el papel. Ha marcado Haaland. Ha marcado Hazard. De penalti. Marca los 3 arriba. Marca el tridente. Hemos ganado 0-3 a la Real Sociedad. 2-0 al Sevilla. Quiero que el cambio en las instrucciones defensivas ha sido claro. Baja a los extremos. Pero Odegaard queda más suelto arriba. Y Odegaard suelto arriba está haciendo daño. Odegaard más suelto arriba está haciendo daño. Y también Haaland con esa función de quedarse en el centro. De no abrirse a la banda. Porque antes se estaba abriendo mucho a la banda. Y claro, perdía la oportunidad de... De estar más cerca de la portería y de disparar. Pues ahí lo vemos. 0-3 al descanso. Estamos arrasando con el Spartak. Estamos arrasando con el Spartak. Y vamos a ver si llegan más goles en la segunda parte. No nos vendría nada mal. Casemiro juega con Valverde. Valverde. Dentro de la área de Valverde busca el segundo parado en MAPE. No va a llegar ese pase. Y va a salir a la contra el Spartak de Moscú. O al menos lo va a intentar. Ojo ese hueco que queda ahí. Vale. Salva Courtois. Lo que faltaba. Que también salvase Courtois atrás. Pues ya está. Pues si marca a los de arriba y salva a Courtois. Pues no necesitamos nada más. Estamos perfectos así. Ataca al Spartak. Ataca a Cocorín. Bueno. No sé. Ataca al Spartak. Vale. Robamos. Robamos. Perfecto. Se la lleva Casemiro. La comparación de Valverde. Atrás con Varane. Busca el largo a Fernand Mendy. Esa conexión francesa funciona muy bien. Los pases de Varane a Mendy se llega. Ojo Casemiro con Haaland. Y Haaland que no va a fallar. Que fusila y que marca al cuarto. Increíble. Increíble, tío. 0-4. 0-4. Con doblete de Haaland. Gol de Alshar. Gol de Mbappé. Y con el equipo que está carburando. Está carburando el equipo. En defensa antes. Ha tenido una clarísima el Spartak. Y ha salvado Courtois. Pero el resto creo que más o menos estamos defendiéndolo. ¿Ven? Qué bien cortado ahí con la presión de Odeirozola, tío. Este balón de Odeirozola es demasiado largo. Pero. Vamos a hacer cambios ya. Para lo que se ve en Odeirozola. Está bastante cansado. Pero se va a quedar igualmente. Voy a quitar a Fernand Mendy. Al que no le estoy dando nada de descanso. Va a jugar Zinchenko. Diría que por primera vez. Y arriba. Porque los en medio están bastante bien. Voy a quitar a los de arriba. Vinicius. Jovic. Y Marcosensio. No, no puedo hacer tres cambios. Solo quedan dos. Pues Jovic y Vinicius. Asensio. No te va a tocar jugar. Vinicius tira a mediagonales. Jovic. Queda tres centros. Pues todo listo para los últimos minutos de partido. En los que podría llegar un quinto gol. Quién sabe. Ha salido Haaland del campo. Pero ha entrado un Luka Jovic. Que también tendrá ganas de marcar. Se la lleva a Vinicius. Madre mía, Vinicius. Qué potencia. Qué velocidad. Mantra dentro de área. A Vinicius. Va a irse del defensa. Va a tirar el rechace. Lo cazaba Jovic. Pero. Ha sido córner, ¿no? Ha sido penalti. ¿Cómo penalti? No sé qué han perdido. Ha ido Jovic al rechace. Va a tirarlo Jovic. Va a tirarlo Jovic. Que lo ha provocado. Que ha ido al rechace de esa jugada. Incluso podría haberlo tirado con Vinicius. Pero ahí está. Luka Jovic. En el segundo penalti de este partido. Que va a acabar con un resultado. O que ahora mismo va a haber un resultado de 0 a 5. Veo que hay gente que os vaya bien. Pues que vaya bien. Y el test. No nos queda mucho, eh. Va a ser acabar este partido y prácticamente acabar en directo. Jovic ha marcado el quinto. La verdad es que está siendo un partido increíble. Difícilmente mejorable el partido. ¿Quiénes han marcado los goles? Bueno, sí. Los tres arriba. Que Haaland ha hecho dos. Y Jovic que ha salido ahora de refresco. Podría haber tirado incluso el penalti con Vinicius, eh. Por haberlo provocado. Por hecho, ha tenido una muy buena arrancada. Desde esa banda izquierda. Que va a haber jugado para Valverde. Mucho espacio para Luka Jovic que recibe y que marca el sexto. Vale, vale, vale. Hemos pasado. Hemos pasado. De no meter una. De no generar ocasiones de gol contra Getafe. A meterle. Tres a la Real. Dos al Sevilla. Y seis al Esparta de Moscú. Está bien saberlo. Está bien saberlo, ¿no? Está bien saberlo. Bueno, pues uno de Mbappé, otro de Haaland, otro de Hazard, otro de Haaland. Y dos para terminar de un Luka Jovic que en apenas 17 minutos ha marcado dos goles. Esto es lo que se le pita a Jovic en la vida real y no hace. Por eso lo juega. Pero seis. Victoria contundente. Aplastante. Frente al Esparta de Moscú. Y Casemiro, Casemiro, Carlos Enrique Casemiro, a sus 29 años, que sube a 91 de media. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro. Casemiro. Y yo que me alegro por esa subida tan potente que estás teniendo. Por ese rendimiento que da siempre Casemiro como ancla del equipo. Con esto, queridos amigos, queridos suscriptores, quiero que nos vamos a despedir del directo de hoy. Vamos a ver el desarrollo este. Es un cambio de posición. Subo un punto de media para cambiar de posición. Vale. Y que vaya entrenando por ahí un poco más. Informe final sobre... Rosberto Dourado. Mira, uno de estos jugadores que me decís que están chetadísimos... Pues sí que está chetadísimo. 81 de media, 21 años, jugador de Atlético Mineiro. Pues sí que está chetadísimo. Sí que está chetadísimo el jugador este. No lo voy a fichar. Prefiero no fichar a los jugadores así. Creo que no ha habido ninguna subida de media más aparte de la de Casemiro. Y el resto es que está siendo un escándalo, tío. Estamos mejorando, claramente. Llevamos tres partidos muy buenos. Y hay que intentar seguir en esta línea. Imagina una formación con dos delanteros. Jovic y Haaland arriba con un delar por detrás. Con Odegaard, imagínate, Odegaard, Valverde, Goretzka, Casemiro. Podría estar muy bien eso. Podría estar realmente bien eso. Podríamos probarlo, ¿eh? Algo así. Podríamos probar algo así. Pues ya lo hemos visto antes. Contra quien ha sido contra Getafe, creo. Que he puesto un 4-2-2-2. Haaland, Mbappé en punta. Con Hazard y Odegaard como media puntas. Falsos extremos. Y en Casemiro Valverde atrás. Sí, eso es un 4-2-4, básicamente. Es un 4-2-4, básicamente, sí. Eso puede ser una locura. Puede ser ya... Si aquí de onces ofensivos podemos hacer una locura. Pero claro, no sé si podemos jugar con onces tan ofensivos. Vamos a mirar el calendario porque los suplentes no han jugado mucho, pero... El Levante está decimoctavo aquí. Aquí yo creo que van a tener importancia los suplentes. Después ahí tenemos al Eibar. ¡Uh! El Barça. El Barça después de enfrentar al Borussia Mönchengladbach. Ojito a eso. Pues bueno, hemos tenido mal comienzo, pero a partir de ahí estamos en línea ascendente. Hasta tener la goleada que hemos tenido ahora contra la Esparta de Moscú. Que sí que es verdad que es un rival menor. Pero tampoco el Getafe es aquí el mejor equipo del mundo. Y nos ha empatado. O tampoco es el Valencia el mejor equipo del mundo. Nos ha metido tres. Así que estamos, yo creo, en una clara línea ascendente. Y tenemos que seguir. Tenemos que seguir. El Real Madrid pierde fuelle. ¿Cómo que pierde fuelle si hemos metido seis? ¿Qué dices? Ni caso a la prensa. Félix Valverde ahora mismo es el máximo goleador del equipo en línea. Sin comentarios. Vamos a dejar el directo por aquí. Espero que os haya gustado. Si estáis viendo el YouTube, sabéis que podéis dejar un like si estáis aquí en Twitch. ¿Qué haces por seguirme en Twitch? Podéis suscribiros aquí al canal de Twitch. Si queréis ver los directos resolvidos. Y nada más. Nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. ¡Me Chau! Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!